Iniciamos con las noticias, el 98% de los incendios forestales en Cali son provocados por el hombre, así lo aseguran los bomberos voluntarios de la ciudad. Esto a propósito del incendio generado por un sujeto en el Cerro de la Bandera que afectó dos hectáreas de zona protegida. Otto Valencia se encuentra en el lugar. ¿Qué más dijeron los bomberos y otras autoridades de la ciudad? Otto, adelante, buenas tardes. Hola compañeras, buenas tardes. Así es, pues bien, nos hemos trasladado hasta el sur de Cali, puntualmente al Cerro de la Bandera, esta zona que resultó recientemente afectada por un hombre que quedó grabado en video, provocando, prendiendo fuego a esta montaña. Ustedes pueden ver aquí la afectación a la flora que sufrió esta montaña. Pues bien, hemos hablado con el cuerpo de bomberos voluntarios de Cali. Ellos nos han dicho que el 98% de los incendios que ocurren aquí en la ciudad de Cali son provocados por la mano del hombre. Veamos. El 98% es producido por la mano del hombre del sistema antrópico. Hay un 1% por descargas eléctricas, por ruptura del cableado y el otro 1% son por tormentas eléctricas. Ayer tuvimos un incendio forestal en últimas horas en Santiago de Cali de más de 2 hectáreas, 20 mil metros cuadrados en este proceso. También la policía metropolitana de Cali ha dicho que avanzan las investigaciones para lograr la captura del hombre que fue sorprendido realizando la quema a esta montaña. Igualmente se investiga si esto estaría relacionado con algún tipo de quema para generar invasiones. En ese sector ya habían sido capturadas dos personas por talas de árboles. Si podría ser un inicio o una forma de generar invasiones en ese sector. Eso es lo que estamos investigando. Si, como le digo, ya han sido capturadas dos personas en ese sector por talas de bosques, obviamente no pueden que se suplen de esta situación sea para generar venta de lotes. Bueno, se espera que en las próximas horas las autoridades, la Secretaría de Seguridad y Justicia, emita una recompensa que ayude a identificar a la persona que fue sorprendida justamente quemando esta zona del Cerro de la Bandera. Esa es toda la información que tenemos por el momento desde el sur de Cali, puntualmente en el Cerro de la Bandera. Oto Valencia, Noticiero 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.